Un orgullo de estar con ustedes en esta sesión de honor compartiendo un programa tan importante por 50 años de vida. A Ciudad Satélite, pionera y orgullo anteño. Con la decisión de poder seguir construyendo y envejeciendo Ciudad Satélite, tenemos un proyecto de áreas verdes, la cual va a llegar primero a Ciudad Satélite las próximas semanas. Que sea en buena hora, queridos vecinos y vecinas, y vamos a hacerle la entrega, por favor, de este reconocimiento.